El Dreamliner sigue sin terminar de despegar en 2013. Cinco incidentes en cinco días consecutivos. Es el balance de los primeros compases del año para el nuevo producto estelar de Boeing, el 787 Dreamliner, lanzado al mercado en 2011. El último percance ha ocurrido en uno de los aviones japoneses de la ANA, con una fisura en el parabrisas de la cabina de mando. En días anteriores, otros aparatos de las dos principales aerolíneas niponas, las que más Dreamliners poseen en el mundo, presentaron incidencias, como la fuga de combustible o un problema en los frenos. El Departamento de Transporte de Estados Unidos ha decidido inspeccionar los sistemas críticos del Boeing 787, un avión de tamaño medio y fuselaje ancho que cuesta unos 150 millones de euros.